Aquí inicia la receta médica de la seta en los viernes de salud y belleza y como cada viernes siempre están aquí las distinguidas y hermosas damas Michelle Vázquez Peña, es médica estética, y Lourdes Rodríguez, cirujana plástica. Está aquí con nosotros como cada viernes, usted que siempre nos sintoniza, tome lápiz y papel para que pueda tomar notas de estos puntos estéticos que estarán tratando las doctoras en el día de hoy. Lourdes, buenos días. Buenos días Roberto, buenos días al señor Bienvenido Rodríguez y la alta gerencia y a todas las personas que nos escuchan. Hoy tengo el placer de compartir con la doctora Michelle Vázquez, excelente en su área de nutrición, y en el día de hoy vamos a tocar un tema que es un poquito controversial porque ya debería de estar erradicado, pero cada día más al parecer crece. No sé si sería tal vez por la ignorancia de las pacientes o ignorancia adquirida, o sea, porque ellas quieren. Vamos a hablar de los famosos biopolímeros. Así es, Michelle, buenos días. Buenos días, gracias por sintonizarnos, darle gracias a la alta gerencia, a ustedes, a los audios escucha, para hablar sobre este tema tan polémico como son los biopolímeros. Así es. Lourdes, vamos entonces a iniciar con el tema, definiendo qué son los biopolímeros. Mira, lo primero es, Roberto, que los biopolímeros son cualquier sustancia de origen sintético, macromoléculas, que son inyectadas en el cuerpo. Este tipo de procedimiento se conoce en la medicina como halogénesis y atrogénica. ¿Qué significa esto? O sea, halogénesis de sustancias halógenas que son extrañas al cuerpo y atrogénica que son producidas por un médico o por una persona que sería el inyector en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Ya desde hace un tiempo, desde el 2000 y poco, la FDA de los Estados Unidos prohibió totalmente lo que es el uso de biopolímeros, al igual que las sociedades de cirugías plásticas también lo criminalizan, porque son sustancias que le pueden hacer mucho daño a una persona, y no solamente a las mujeres, también los hombres, porque así como cada día crece más la búsqueda de la belleza, cada vez más las personas toman más riesgos por, a veces, alcanzar sus resultados de una manera no segura. Porque estos productos son, en comparación con los productos que utilizamos en la medicina estética, en cirugía plástica, y en dermatología también, son mucho menos costosos. Ok, pero eso lo hace un médico. Michelle, perdona, Lourdes, para ahí mismo preguntarte de quién sería la culpa de los médicos en caso de que sean inyectados por médicos o de los pacientes. Mira, una persona, un médico, en este caso, que sea ético, nunca inyectaría biopolímeros, porque sabe el daño que le puede causar tanto a corto plazo como a largo plazo a la paciente. O sea, una persona responsable no lo haría. Normalmente, este tipo de procedimientos, donde más se escucha en la consulta que acontece, son en salones de belleza, en callejones, en personas que se desplazan a la casa de las pacientes o del paciente a inyectarle este tipo de productos. Entonces, cuando yo digo producto, ¿qué es lo que hacen? Se inyectan aceite de carro, así mismo, aceite de carro, aceite de cocinar, tomar todo tipo de producto que sea líquido que aporte volumen. Entonces, imagínate tú, si nosotros tenemos un producto inyectado en una persona sin nada de condiciones de limpieza de asepsia y antisepsia, que se encuentre recorriendo el cuerpo completo porque no se encuentra encapsulado. Imagínate los daños que eso pueda hacer. Muy bien. Michelle, ¿qué nos podrías decir en torno al tema? Bueno, que la halogénesis y atrogénica, el nombre se debe a lo que es importante destacar, a la inflamación que produce en el paciente, ese estado inflamatorio, y que hay un deterioro en lo que es el tejido, y muchas veces también, tanto en el tejido como en el músculo, llega a pasar esto. ¿Por qué? Porque esta sustancia se penetra, o sea, se coloca líquida, y luego se puede hasta encasular. Y lo peor de todo es que viaja, migra, y puede migrar hasta el cerebro. O sea, eso es algo que los pacientes tienen que tomar en cuenta. Y no solamente sería culpa del paciente, sino ese paciente va y se pone hasta en manos de profesionales de la salud, y se lo colocan. En otro caso, como dijo la colega, es ese intrusismo que hay a nivel de cosmetología o cosmiatría, que se tienden a llamar médico estético, y para tú llamarte médico estético, tú tienes que ser médico primero, y luego estético. Entonces, tú no puedes ser médico estético, ojo a los audioescuchas, que una persona que no sea médico, no se puede llamar médico estético, porque para usted ser cirujano, usted tiene no verdad que haber estudiado cirugía general, y si quiere ser cirujano plástico, usted primero es cirujano y luego es plástico. Igual el ingeniero, tú no puedes como un médico hacer una construcción, porque tú no eres ingeniero. Entonces, eso pasa en la medicina. El paciente también puede presentar lo que es el síndrome de Asia, que ese paciente va a tener ojo seco, la pérdida de memoria. Producto de eso. Sí. Pérdida de memoria, la boca seca, dolores musculares, hasta depresión puede presentar el paciente. ¿Y qué puede pasar? Ya ese paciente tiene el sistema inmunológico comprometido, y al tener el sistema inmunológico comprometido, el paciente está más reactivo o más susceptible a las enfermedades autoinmunes. Lourdes, tocaste dos puntos al inicio, sumamente importante, aunque pudiera ser algo como sutil, pero a mí me hizo mucho ruido. La ética y el costo. A veces la gente buscando la baratela, y siempre me recomendó una amiga. Ajá. No, mira, yo siempre he dicho, como especialista del área, lo barato sale caro, o sea, en la medicina y más en la parte estética, esto se aplica mucho. Tú sabes que hoy en día, en nuestro país no existen a veces muchas regulaciones, o a veces surgen negocios clandestinos, que abren por un mes y después desaparecen, y abren en otro lado, y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Como mi colega decía, muchas veces las personas que están ahí, puede ser hasta médico, porque yo no descarto eso. Lo que pasa es que el paciente a veces se ha engañado. No digo porque, claro, cada caso es un caso, y se pueden dar situaciones diferentes, pero muchas veces le venden al paciente. Como mira, la paciente va porque tiene una inquietud. Se quiere, vamos a suponer, en las partes donde más se inyecta, los biopolímeros son en los senos y en los glúteos, pero también se lo pueden inyectar en los labios, en el surco nasogeneano, en cualquier parte del cuerpo. En la pantorrilla. Inclusive, hasta los hombres se han visto bastantes casos de su parte íntima, para agrandamiento, de su parte íntima por el grosor. Entonces, ¿qué pasa? Van, caen en las manos erradas, de un profesional errado, y le dicen, mira, yo me quiero agrandar los glúteos, entonces se lo venden como, ah, yo te voy a inyectar ácido hialurónico. O, ah, mira, yo tengo una vitamina, esa es buena, Michelle, ¿verdad? Yo tengo una vitamina. Esa es vitamina C, muchas personas. Sí, tengo una vitamina que es lo último del mercado, que no sé qué, que te va a agrandar y te va a dar volumen. Entonces, el paciente muchas veces, en su ignorancia, no sabe qué es lo que le están inyectando. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la paciente puede tener inconvenientes inmediatamente, pero hay muchas que no. Hay muchas que se manifiestan los signos clínicos y los síntomas cinco años después, diez años después, hasta cincuenta años después se han descrito casos, ¿entiendes? Entonces, ya cuando se viene a descubrir es muy tarde, porque, ¿qué pasa? Este tipo de productos van a hacer daño, o sea, mientras más productos se apliquen, más daño se va a hacer. Entonces, obviamente, si el paciente quiere un gran volumen, van a tener que aplicar más productos. Entonces, ya cuando se viene a extirpar, a remover ese producto, puede ser que sea muy tarde. O sea, se han descrito casos, se han visto casos, yo misma he visto casos de pacientes que han muerto por este tipo de cosas. Y, o sea, nosotros venimos hoy más, más que a profundizar en esto, es como alertar a la población. O sea, porque se habla mucho, o sea, nosotros los cirujanos plásticos siempre estamos haciendo campaña de no a los biopolímeros, todo en contra de los biopolímeros, pero sigue sucediendo con más frecuencia de lo que nosotros pensamos. Muy bien. Esa parte ética es sumamente importante porque los pacientes, los individuos en general, confían mucho en aquel que tiene una bata puesta. Claro, claro. Y te preguntan... No, y te voy a decir algo, Roberto, también aquí las personas no tenemos a veces las costumbres de cuando usted llega a un consultorio médico de ver las credenciales del médico. Sí. O sea, de ver el título o de ver hasta fijarse en cómo es el establecimiento, si es un lugar que está dentro de una torre profesional, por ejemplo, de consultorios o dentro de una clínica, o que se ve que está estructurado y que es propiamente viable para este tipo de procedimientos. Claro, eso es así. Pero hablando sobre eso, aquí hay establecimientos que tienen títulos falsos, enganchados. Ah, no, claro. Entonces, eso es algo que el paciente va confiado, ve a una persona que tiene cierto conocimiento, pero no es ético, porque si usted no es de esa área, yo no puedo hacer una cirugía y la doctora es cirujana. Entonces, esa es una área que me compete. Hay personas que se han formado, vamos a suponer, hicieron seis semestres de medicina. Hacen de todo, ponen hilo, ponen glúteo. Entonces, ese paciente te ve a ti hablando, la secretaria le dice doctor, el paciente que está ahí le dice doctor, y esa persona no es doctora. Yo he estado en sitio que he ido a trabajar, que me han llamado como médico, y yo me he ido, me he retirado de ese sitio, porque el dueño no es médico, y se pone en venta como médico. Y eso hay que tener conciencia. Eso es igual que, por ejemplo, yo soy docente, y doy cosmetología y medicina estética, y si la doctora no me enseñó ese cuarto, yo no le enseño nada que tenga que ver con medicina estética. Excelente. Porque realmente, si yo hablo de algo, yo tengo que mantenerlo. Es importante destacar, Roberto, que los biopolímeros no son malos. Vamos a hablar algo, los biopolímeros sintéticos, porque existen biopolímeros naturales que pueden estar conjuntamente en la molécula. Perdona, repite eso, Michelle, los biopolímeros sintéticos, que son los procesados, como dijo la doctora, que son de ácido de avión, de camión, ácido de camión, porque los biopolímeros naturales están de origen animal, marino, agrícola, y microbiano. Entonces, a veces, un relleno, que sí es de una molécula limpia, puede estar ligado a un biopolímero natural, y eso es bueno recalcarlo, porque puede ser que un médico le enseñe, se va a hacer un procedimiento, y cuando le enseñe el relleno, diga biopolímero, otra vez, usted se asuste. Entonces, va a decir, no, pero la doctora de la Z dijo que los biopolímeros son malos, no, hay que hablarle a la población, que estamos hablando de los biopolímeros que son sintéticos, porque algo tiene que tener claro, como dijo la doctora, mayormente en los glúteos que se ponen como usted, si un CC de ácido hialurónico vale 20 mil pesos, vamos a suponer, promedio, vienen y le ponen, 20 CC, pues en cada glúteo, a 40 mil pesos, eso es insostenible, entonces no me diga que eso es ácido hialurónico, eso no es ácido hialurónico. Y también, por ejemplo, los PMMA, que es polimetilmetaquilato, que es uno de los derivados más comunes utilizados en la medicina, de los biopolímeros, se utilizan en otras áreas médicas, como por ejemplo, los odontólogos lo utilizan para las, las prótesis que son, que no son fijas, sino que son temporales, en lo que le ponen la corona, lo utilizan mucho ortopedia, pero nosotros nos estamos refiriendo aquí, en el caso de la estética, donde se utilizan en grandes cantidades, que ahí es que puede hacer daño, por como dijo la doctora, primero la reacción inflamatoria que puede ocasionar, ¿qué significa esto? Cuando nosotros introducimos este tipo de sustancia en nuestro cuerpo, el cuerpo lo ve como un cuerpo extraño, como algo extraño, tú no naciste con eso, algo extraño, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? El cuerpo intenta combatirlo, porque lo ve como una agresión, entonces, ahí se desatan unos factores inflamatorios, que pueden traer problemas a la larga. La otra es la migración, excelente, la doctora lo mencionó, la migración, o sea, ellos migran, tanto así, que por ejemplo, hay que tener tanto cuidado al momento de usted ser un inyector, cuando yo digo inyector, es una persona calificada para inyectar cualquier tipo de procedimiento en un paciente, ya sea botox, sea ácido hialurónico, sea cualquiera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también, tú puedes causar necrosis del área, o sea, tú puedes quitarle la vascularización a esa área, y por ejemplo, si lo hacemos en la nariz, necrosarle la nariz, o sea, que la nariz se le pudra, por decirlo así. ¿Y qué hay de cierto que muchas personas migran a los sintéticos, a los sintéticos porque el ácido hialurónico es costoso y dura unos 6 o 4 meses, y lo otro, supuestamente, le puede durar un año. Normalmente, un ácido hialurónico de un alto peso molecular dura entre 6 meses a 12 meses, o sea, dependiendo obviamente de la marca y de qué tan rápido el paciente lo metabolice. Entonces, ¿qué pasa? Estos son productos que vienen ya probados por laboratorios, ¿entiendes? Que no fue que lo hicieron hoy, lo sacaron hoy al mercado, o sea, eso tiene que pasar por varios factores para ser liberados en el mercado, si son productos de calidad, obviamente. Entonces, nunca jamás un CC de ácido hialurónico te va a aportar el volumen necesario para aumentar, por ejemplo, los glúteos o los senos, que son espacios anatómicos grandes. Entonces, ¿qué pasa? Como dijo la doctora, el ácido hialurónico el más barato cuesta tal vez, por ponerte un precio, no sé, 100 dólares, 5 mil pesos, un ejemplo. Para yo llenar, yo como cirujana, para que tú tengas una idea, cuando nosotros hacemos el relleno de glúteo con grasa, para tú alcanzar más o menos un volumen, te estoy hablando de una paciente que no es chatica, que tiene ya algo, para moldear, tú tienes que poner más de 400, 500 ml CC de grasa. Entonces, imagínate, ¿cómo tú vas a hacer eso? O sea, lo primero que tú vas a inyectar a la paciente es como 50 mil veces. Multiplica ahí. Multiplica ahí cuántas inyecciones y multiplica eso por 5 mil pesos que estamos hablando que es el más barato, el ácido hialurónico chino más barato, un ejemplo. ¡Gracias!